Bien Es que la verdad te mire y me da pena No sé por qué pero tú estás muy bella Es que te digo que te quiero demasiado Te lo repito al tiempo y no me he cansado Es que me gusta decirte que eres linda Pienso en ti de noche y de día Quiero decirte que todo esto es perfecto Me gusta como eres con todos tus defectos No soy perfecto pero seré paciente Iremos de la mano que importa a la gente Quiero decirte que eres mi sueño Contigo se me van todos los miedos Y sin embargo te digo cosas tan hermosas Sabes te quiero, te imagino en un campo de rosas Well you know I'm dreaming about your girl Wishing you were here Thinking back on how we fell in love Visions are so clear Oye pequeña Hoy quiero decirte que estoy enamorado No sé qué me hiciste Es que me gustas Baby eso tú lo sabes Me gustan tus ojitos y tus pestañas grandes Buen cara hermosa tu forma de tratarme Gracias por ese amor que no te cansas de darme Te quiero mucho de aquí al infinito Yo quiero estar contigo hasta que seamos viejitos Eres tú lo más bonito que me pudo suceder Mujer, contigo quiero envejecer No sé en qué momento te metiste a mi cora Yo soy tu burrito, baby tú eres mi dragona Tú eres esta persona, mi novia, mi amada amiga De todo el universo, baby tú eres la más linda Me dejas sin palabras, ya no sé qué decir Baby, te quiero mil ocho mil Well you know I'm dreaming about your girl Wishing you were here Thinking back on how we fell in love Visions are so clear Yeah, yeah, yeah